Vamos a empezar. Nos acompaña un día precioso y maravilloso día soleado. ¿De acuerdo? Vamos a empezar a frotar un poquito las manos. Y vamos a apoyar ligeramente las manos en la cara un momentito. Vamos a inspirar profundamente. Exhala. Empuja con tus pies, las piernas, empuja hacia el suelo. Retira las manos de tu cara, vuelve a frotar. Mano izquierda en la frente, mano derecha en la nuca, codos hacia atrás. Inspira. 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 Tres. En la próxima exhalación, retiramos manos, volvemos a frotar. Mano izquierda, corazón. Mano derecha sobre el torso. Empuja piernas, eleva coronilla, cielo. Inspira. 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 Inspiramos profundamente, retiramos manos, frotamos de nuevo. Y las llevamos a la zona del ombligo. Cubre el ombligo con el torso de la mano. Empuja con las piernas. Inspira. Inspira. Inspira profundamente. Al exhalar, retira las manos. Vuelve a empujar con las piernas. Empuja tu coronilla hacia el cielo. Deja tus brazos a los lados colgando. Cierra unos instantes tus ojos y piensa en una palabra que sea positiva y que te permita durante el día de hoy generar la energía para poder disponer de ella, de esa energía durante todo el día. Y en la próxima exhalación, abrimos ojos, pasamos peso sobre la pierna izquierda, flexionamos rodilla derecha y empezamos a hacer un calentamiento de rodillas. Vamos a activar un poquito el cuerpo. Primero giramos la rodilla en un sentido. Cambiamos el sentido. Y cambiamos el sentido de giro. Y cambiamos de pierna. Cambiamos sentido de giro. Muy bien, rotamos de nuevo las manos, colocamos los pies en anchura de caderas, flexionamos ligeramente las rodillas, colocamos las manos en las rodillas y empezamos a hacer un masaje en las rótulas, pasamos a la cara interna de las rodillas arriba abajo, cara externa arriba abajo, en la parte posterior de las rodillas círculos y unos golpecitos, pasamos las manos sobre las rodillas y empezamos suavemente a hacer rotación. Cambiamos sentido de giro. Nos detenemos, acercamos los pies sin llegar a tocarse, las piernas lo más recta posible, las manos apoyan sobre rodillas y llevamos las rodillas hacia adelante, abro y cierro. Inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, 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 una más y cuando llegamos a la parte posterior al contrario, muy bien, detenemos, peso de la espalda a través de tus brazos se trasladan a las piernas, piernas rectas, inspiramos y al exhalar vamos a acceder un poquito, vamos a dejar caer cabeza, dejamos caer brazos, flexiona un poquito las rodillas y bajamos cadera e impulsamos inspirando el cuerpo hacia arriba, hacemos una rotación de hombros, elevamos la cabeza, brazos hacia atrás, barbilla hacia techo y recuperamos la verticalidad. Volvemos a frotar las manos, las vamos a colocar en la cadera y muy suavemente vamos a empezar a hacer círculos, primero en un sentido y cambiamos el sentido de giro. y empezamos a hacer los círculos cada vez más pequeños hasta que solo movilizamos cadera, vamos movilizando cadera y cambiamos sentido de giro. nos detenemos, basculamos cadera arriba y abajo, nos detenemos y empezamos basculando cadera hacia adelante, retroversión y anteversión de cadera. una más y nos detenemos, volvemos a frotar manos. entreabremos los dedos y hacemos ya un roce con los dedos separados para ir activando la energía de los meridianos. soltamos manos, empezamos brazo izquierdo hacia atrás, suavemente inspira, exhala, arriba inspira, exhala, 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 sube, haz una buena rotación de columna, inspira, exhala, inspira, inspira, una más y cuando tu brazo izquierdo llegue al lado izquierdo, brazo derecho, arriba, inspira, moviliza tu columna, gira, torsiones, eleva, eleva. muy bien, cruzamos las manos por delante, empuja piernas, eleva las manos hacia el cielo, exhala, flexión, articulaciones, venga, arriba, inspira, exhala, arriba, inspira, exhala, inspira de nuevo, exhala. hoy tengo la oportunidad de estar aquí fuera en la calle, es una pasada hacer yoga en la calle, expira, exhala, exhala, inspira, exhala, inspira de nuevo, exhalamos, soltamos, brazo izquierdo en la cadera, mano derecha hacia la izquierda, cambio, vamos cambiando y vamos a intentar llevar la mano, con la columna lo más recta posible, a derecha y a izquierda con torsión de la columna, acompañado de respiración, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, inspira, inspira. Venga, vamos en diagonal hacia arriba, arriba, arriba. Una más por cada lado, llegamos al centro, rotación de hombros, vamos a seguir con la rotación, haciendo la rotación con los dos hombros a la vez, ¿de acuerdo? Ahora solo moviliza un hombro, el que quieras. Cambiamos de hombro. Muy bien, venga, arriba y abajo, el que quieras, sube y baja. Cambiamos de hombro. Además, hoy estamos acompañados por la musiquita de los pájaros y se está muy bien, sin música, cosa rara en mí. Arriba los dos hombros, sube, baja. Ahora que había conseguido encontrar música en YouTube sin tener copyright, ahora para hacer la grabación esta no puedo poner la música. Estoy acompañado, aunque no lo parezca, no quieren salir en la pantalla, pero estoy acompañado. ¿Vale? Muy bien, nos detenemos. Venga, vamos con las cervicales. Inspira hacia un lado, exhala hacia el otro. Y espacito, con las cervicales, hay que ir con mucho cuidado. Exhala, inspira, exhala. Inspira, exhala. Llevamos la cabeza hacia el centro. Inspiramos hacia izquierda. Exhalamos a derecha. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Una más, ¿eh? Inspira, exhala. Llevamos la cabeza hacia el centro. Inspira y al exhalar deja caer la cabeza. Intenta que tu barbilla se acerque lo máximo posible al esternón, a la base del pecho. Y ahora vamos a subir la barbilla inspirando. Arriba, barbilla hacia el cielo, nunca mejor dicho. Exhala, hacia el pecho. Inspira. Exhala. Inspira. Inspira. Exhala. Una más. Inspira. Exhala. Muy bien. Vamos a empezar ya con la secuencia de asanas. Hoy vamos a trabajar bastante la zona de arriba, ¿vale? De cintura hacia arriba. Torsiones, trabajando caderas musculares de los lados, ¿de acuerdo? Bien. Vamos. Me pongo de espaldas para que así lo podamos hacer todos igual. Pies en anchura de caderas. Empujamos con los pies hacia el suelo, ¿de acuerdo? Coronilla hacia el techo. Vamos a empezar con la cadena lateral derecha. Vamos a subir el brazo derecho hacia arriba, hacia el cielo. Crece, 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 inspirando. Exhala, relaja el hombro. Inspira. Exhala. Si viene ahí el pino que tenemos aquí detrás, es enorme. Tres. Como estoy poniendo los dientes largos, ¿eh? Y en la próxima exhalación, venga, hacia la izquierda. Déjate caer. Déjate caer un poquito hacia la izquierda. Tienes que notar el estiramiento en la base de las costillas. Dos. Tres. Tres. Y en la próxima exhalación, bajamos el brazo derecho. Suave, despacito, despacito, despacito. Y subimos el brazo izquierdo. Crece hacia el cielo. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Inspira. Tres. Exhala. Inspira. Cuatro. Y al exhalar, suave, 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 suave. Déjate caer hacia la derecha. Inspira. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, vamos a bajar el brazo izquierdo. Ahora, vamos a seguir con las cadenas musculares, pero ahora lo que vamos a hacer es pasar el pie derecho por delante. ¿De acuerdo? Hay que intentar separar el pie, crear una base. Y cuanto más separes la pierna derecha de tu pie izquierdo, luego cuando hagamos la inclinación hacia el lado, el trabajo va a ser mucho más intenso. ¿De acuerdo? Venga, pues. Pie derecho por delante del pie izquierdo. Mano izquierda en calera. Brazo derecho lo subimos hacia el cielo. Inspira. Y suavemente déjate caer hacia la izquierda. Una media luna. Inspira. 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 Tres. Y en la próxima exhalación, bajamos el brazo. Cambiamos. Ahora, pierna izquierda por delante de la pierna derecha. Separa bastante el pie izquierdo. Mano derecha en cadera. Sube brazo izquierdo. Inspiramos. Y al exhalar, nos dejamos hacia el lado derecho. Inclina. Inspira uno. Dos. Tres. Y al exhalar, recuperamos la verticalidad. Aunque no lo parezca, tengo ojos en la espalda que os están viendo, ¿eh? O sea, cortadlo bien. Colocamos los pies en anchura de cadera. Vamos a entrelazar los dedos. Vamos. Vamos a dejar los dedos índices, los dedos pulgares. No vamos a poner en plan James Bond. ¿De acuerdo? Vamos a presionar firmemente con los pies en el suelo. Vamos a inspirar. Vamos a estirarnos, crecer hacia el cielo. Lo máximo que puedas. Empuja con tus piernas. Inspira. Y al exhalar, ahora sí. Ahora sí que te pido que te inclines todo lo que puedas. Vamos hacia la izquierda. Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, regresamos hacia el centro. Crece, crece, inspirando. Y al exhalar, inclínate hacia tu derecha. Baja, 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 baja. Baja todo lo que puedas. Inspira uno. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, regresamos hacia el centro. Crece, inspirando. Y al exhalar, bajamos, bajamos dedos. Mueve dedos. Bajamos brazos. Rotación de hombros. Muy bien. Seguimos con el trabajo. Ahora lo que vamos a hacer es inspirar. Vamos a arquear bastante el cuerpo hacia atrás. Y al exhalar, vamos a flexionar las rodillas y vamos a bajar en la postura de la pinza. De tal manera que el peso de la cabeza va a estirar cervicales y luego nos cogeremos de los brazos para estirar columna. De acuerdo. Muy bien. Estamos en posición. Empujamos con las piernas. Hacemos un gran círculo. Inspira hacia el cielo. Retenemos aire. Inclina tu cuerpo todo lo que puedas hacia atrás y desde cintura flexionando rodillas. Entonces, bajamos, 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 bajamos. Bajamos. Manos a los colgando. Cabeza. Peso de cabeza. Estira de columna. Inspira uno. Rodillas flexionadas. Lo que estamos trabajando ahora no es la cadena posterior de las piernas, sino lo que estamos trabajando es columna y cervicales. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación nos cogemos de los codos. Ahora permite que el peso de tus brazos tire de tus hombros y tire de tu columna. Inspira uno. Inspira dos. Inspira tres. Y en la próxima exhalación soltamos las manos. Y ahora sí que te voy a pedir que impulses un poquito el sacro hacia el cielo. Estira piernas hasta donde puedas. Si no puedes estirarlas completamente, tendrás semiflexionadas, pero intenta un poquito. Inspira. Inspira. Un poquito más. Tres. Y en la próxima exhalación. Vamos a flexionar bastante las rodillas. Impulsamos el cuerpo hacia arriba, 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 arriba. Desenrolla hombros hacia atrás. Elevamos la cabeza. Muy bien. Suele pasar cuando trabajamos de esta manera así. Vamos hacia los cuatro puntos de apoyos para trabajar lo que son cervicales columna con respiración vaca-gato. ¿De acuerdo? Venga, vamos hacia el suelo. Nos colocamos. Primero que nada, colocamos las rodillas debajo de caderas. ¿De acuerdo? Y las manos las vamos a colocar debajo de los hombros. Y en la posición en cada cual estamos, muy suavemente, vamos a empezar a elevar la cabeza, elevar el sacro, inspirando en la postura de la vaca. Y al exhalar, vamos a por la postura del gato, llevando la cabeza entre los hombros, empujando, redondeando, espalda, allá arriba, inspira. Exhala. 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 Arriba, inspira. Eleva cabeza, eleva sacro, ombligo hacia el suelo. Exhala. Arriba, inspira. Inspiramos. Exhala. Exhala. Ahora, vamos a hacer la postura de la vaca. Vamos a subir la cabeza, elevamos el sacro, el ombligo hacia el suelo, nos quedamos aquí y hacemos cuatro respiraciones. Inspira uno, inspira dos, inspira tres, inspira cuatro. Al exhalar, postura del gato, empuja con tus brazos, redondea, espalda, cabeza entre tus brazos, venga. Ahora, inspira uno, inspira dos, inspira tres, inspira cuatro, y al exhalar, espalda completamente paralela en el suelo. Y nos vamos a sentar, si podemos, un instante sobre los talones. ¿Podemos? ¿Bien? Poquito a poquito. ¿Ok? Vale. Vamos a hacer, desde esta postura, un poquito de torsión hacia derecha y hacia izquierda. Vamos a llevar la mano derecha y nos vamos a coger del pliegue entre el muslo y la pantorrilla. Vamos a colocar la mano izquierda, el dorso de la mano izquierda en el sacro, elevamos la coronilla, inspiramos y al exhalar hacemos la torsión hacia la izquierda. Inspira. 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 Y al exhalar, regresamos hacia el centro y hacemos lo mismo, mano izquierda, pliegue de muslo derecho, dorso de mano derecha en el sacro, inspiramos y al exhalar, torsión hacia la derecha. Inspira uno, dos, tres, y al exhalar, regresamos hacia el centro. Venga, vamos a sentarnos, progresivamente nos vamos acercando hacia la tierra, hemos empezado trabajando las energías del cielo. Y poquito a poquito nos vamos acercando hacia la tierra. Vamos a flexionar la rodilla derecha, la vamos a coger con las manos, vamos a elevar la columna. Y desde la posición en la cual estamos vamos a inspirar y vamos a saltar el pie derecho por el lado izquierdo de la pierna. Y al exhalar, vamos a abrazar con el brazo izquierdo la pierna derecha, llevamos la mano derecha detrás y hacemos una torsión de columna hacia la derecha. Inspira, 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 inspira dos, tres, y en la próxima exhalación regresamos hacia el centro. Saltamos la pierna derecha, la extendemos, movemos rodillas, las movemos, y hacemos lo mismo. Flexionamos rodilla izquierda y saltamos al exterior de la pierna derecha. Con la mano derecha, cogemos la rodilla izquierda, o bien cogemos rodilla o podemos abrazar, depende de la flexibilidad que tenemos. Antes lo hemos abrazado, ahora vamos a coger. Mano izquierda, busca la parte de atrás, cerca del sacro, hacemos la torsión y giramos hacia la izquierda. Inspira, 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 tres, y en la próxima exhalación deshacemos, saltamos, movemos rodillas, movemos, movemos, bien. Bien, seguimos con la pierna derecha, cara interna de muslo izquierdo, ¿de acuerdo? Vamos a colocar las manos sobre la rodilla izquierda, el pie lo vamos a tener en ángulo de 90 grados. La mirada la vamos a tener en el dedo más largo que tengamos, si es el dedo gordo o el dedo medio. Elevamos la coronilla y con la exhalación desde cintura vamos a bajar, sin redondear espalda, vamos simplemente a bajar hasta donde lleguemos, ¿de acuerdo? Sin forzar, luego ya redondearemos la espalda para poder bajar un poquito más. Manos en rodilla, elevamos, inspiro, y al exhalar deslizo mis manos hasta donde pueda llegar. No me bajéis la cabeza, que os estoy viendo, ¿vale? Ya os diré cuándo tengamos que bajar la cabeza. Miramos los dedos de los pies, inspira, dos, tres, y en la próxima exhalación, ahora sí, redondea espalda, deja caer cabeza. Y acerca la cabeza hasta donde puedas, deja caer, dos, tres, y en la próxima exhalación, recuperamos la verticalidad. Cambiamos de pierna, extendemos pierna derecha, flexionamos la pierna izquierda, llevamos el talón, cara interna del muslo. Y como antes, espalda bien erguida, manos en la rodilla, pie en 90 grados, mirada en los dedos, inspiramos y desde cintura, llevamos las manos hasta donde podamos llegar. Tobillo, 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 levantamos la cabeza, miramos los dedos de los pies. Tres, una, dos, tres, y ahora sí, redondea espalda, baja la cabeza, hasta donde lleves. Inspira, 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 inspira. Y en la próxima exhalación, recuperamos verticalidad. Bien, seguimos con la postura. Ahora tenemos las dos piernas extendidas, movemos las rodillas para aliviar la tensión extrema que hemos llevado en las rodillas. Ahora, enderezamos de nuevo la espalda y se trata de lo mismo, de llegar, llevar las manos hasta donde podamos para trabajar la zona baja de la espalda. Pies en ángulo de 90 grados, miramos los dedos de los pies, espalda estiradita, inspiramos y al exhalar desde cintura hasta donde lleguemos. Inspira, sin preocuparse de si no llegamos a pies, llegaremos el próximo día. Inspira. Hoy tenemos jilgueros, tenemos de todo por aquí cantando. Eso que se oye ahora es un jilguero. Dos. Tres. Y ahora sí, redondea, espalda, deja caer cabeza. Una. Dos. Tres. Y en la próxima exhalación, vamos a recuperar la verticalidad. Bien. Bueno, aquí dicen que va. Vosotras, ¿qué tal? ¿Bien o qué? Nada, pues venga. Vamos a acostarnos. Vamos a trabajar ahora lo que son las posturas de un poquito de torsión. Vamos a hacer la postura del cocodrilo y luego haremos, trabajaremos un poco el puente. La postura del cocodrilo. Vamos a acostarnos. Vamos a apoyar completamente la espalda en el suelo. Vamos a acercar las rodillas, los pies, los talones. Los tenemos lo más cerca posible de los glúteos. ¿Vale? Entrelazamos los dedos de las manos y las ponemos en la nuca. Esto es una grabación. En estos momentos no sé si me veo o no se me ven, pero tal cual la voy a subir, ¿eh? O sea, tal cual está la voy a subir, no preocuparos. Quede como quede. Codos pegaditos al suelo, ¿vale? Ahora, con mucha suavidad, vamos a inspirar y vamos a dejar caer la rodilla izquierda hacia la izquierda. Me interesa que la pierna izquierda toque en el suelo, ¿vale? Toda la pierna izquierda. Normalmente la rodilla derecha suele estar flotando y el codo derecho tiene intenciones de levantarse. Para ello vamos a girar la cabeza hacia la derecha y vamos a ayudar al codo derecho a tocar el suelo, ¿vale? Esta es la postura del cocodrilo. Trabajamos intensamente cadera, torsión de columna, hasta las cervicales. Inspira uno. Inspira dos. Tres. Y en la próxima exhalación giramos cabeza hacia el codo y subimos las rodillas. Muy bien. Por ahí se oye. Dejamos caer la rodilla derecha hacia la derecha. Ya sabéis que quiero que la rodilla toque, por lo menos la rodilla derecha que toque en el suelo. La izquierda si flota, pues mira, flota. Giramos la cabeza hacia la izquierda. Y mira qué solecito más lindo nos está dando en la cabeza, en la cara, en el cuerpo. Es un auténtico lujazo poder realizar yoga al aire libre. Y más en el entorno que tengo el privilegio de tener. Tres. Y en la próxima exhalación giramos cabeza hacia el cielo y elevamos rodillas. Tres. 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 Los brazos a los lados del cuerpo y las palmas de las manos hacia el suelo. Y lo que vamos a hacer es que al inspirar vamos a elevar la cadera lo máximo posible hacia arriba y luego al exhalar redondeando espalda, vértebra a vértebra, despacito y sin prisa hasta que el sacro apoya de nuevo en el suelo. ¿De acuerdo? Vamos a ello, luego os diré que nos vamos a quedar en la parte más alta, en la extensión total y ahí vamos a hacer las cuatro respiraciones, pero ya os avís aquí. Vamos a empezar, vaciamos los pulmones, esconde ojo y venga, inspira, vamos arriba, 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 eleva, 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 eleva. A tope, a tope, a tope, a tope, arriba, venga, exhalamos, redondea, redondea, baja, 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 baja. Sacro en el suelo, arriba, inspira, eleva, 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 cadera, todo lo que puedas hacia el cielo y al exhalar redondea, bajamos, bajamos, retroversión de cadera, sacro en el suelo, arriba de nuevo, inspira, eleva, sube, 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 sube. Y como dice la canción, despacito, bajamos, bajamos, redondea, acuérdate de redondear, vértebra, vértebra y por fin, el sacro en el suelo. Nos detenemos un momento porque ahora es cuando vamos a subir a tope hacia arriba, vamos a hacer las cuatro respiraciones. Nos preparamos, vaciamos, vaciamos pulmones y arriba, inspira, eleva, 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 a tope, quédate ahí, exhala, empezamos. Inspira uno, inspira dos, inspira tres, inspira cuatro y en tu próxima exhalación, redondea, redondea, bajamos, 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 apoyamos sacro. Acercamos rodillas, acercamos pies, dejamos caer las rodillas hacia los lados, apoyamos planta de los pies, cierra tus ojos, ciérralos completamente. y ¡Gracias! Vamos a empezar la relajación. La voy a hacer guiada hoy. Vamos a extender, vamos a acostarnos, vamos a extender las piernas. Primero la pierna, luego extiendo la otra. Con esta temperatura tan agradable que estamos disfrutando, vamos a girar las palmas de las manos hacia el cielo. Vamos a buscar una postura que sea cómoda, que impida que nos podamos distraer. Vamos a dejar caer los pies hacia los lados. Vamos a empezar realizando tres inspiraciones profundas. Inspira. Inspira de nuevo. Por tercera vez, inspira de nuevo. Retén el aire. Y cuando exhales, relaja, suelta el cuerpo, suéltalo. Respira de una manera orgánica, tranquila, suave, como respiras normalmente. Presta atención a tus fuerzas nasales. Y a las sensaciones que te produce respirar de una manera consciente. Sentir de una manera consciente como el aire entra y como el aire sale de tu cuerpo. De todas las sensaciones que produce sentir, experimentar y vivir esa sensación de una manera consciente. La verdadera alquimia de la respiración se produce en tu interior. La alquimia se produce en todas y cada una de las células de tu cuerpo. Cuando el aire que estás inspirando ahora, a través del truco sanguíneo, llega a todas tus células. Y en ese preciso instante en que el oxígeno llega a tu célula, se produce la alquimia. Y la célula intercambia el oxígeno por el anídeo carbónico. Es un momento mágico de intercambio. De lo positivo por lo negativo. Observa como el aire entra y como el aire sale de tu interior. Y ahora de una manera consciente vamos a llevar la atención de nuestra mente hacia nuestros pies. observa cómo están, en qué posición están. Y en tu próxima exhalación te de suelta. No hagas ningún esfuerzo por mantener tus pies. observa cómo están. Llevamos la atención de la mente hacia las pantorrillas, hacia tus rodillas. observa cómo están los pies. observa más. Y en tu próxima exhalación. Relájalas. No hagas esfuerzo, suéltala. Vamos a llevar la atención de nuestra mente hacia la cadera, hacia los glúteos y por extensión hacia tus muslos Ténsalos ligeramente Y al exhalar, suelta tus glúteos Relájalos, relaja tus muslos y deja que el peso de tu cuerpo recaiga sobre tus glúteos, tu cadera Lleva la atención de tu mente ahora a toda tu espalda Si estás acostada acostado observa todos y cada uno de los puntos de contacto que hace tu espalda en el suelo, en las perillas Si estás sentada, los puntos de tu espalda en el respaldo Obsérvalos Fija tu atención Inspira profundamente Y al exhalar Suelta Vacía Permite que el peso caiga sobre tu espalda Respira suave Lleva la atención ahora de tu mente A los dedos de tus manos Y en tu próxima exhalación Flexiona las articulaciones de tus dedos Y por extensión Flexiona tu muñeca Suelta la muñeca Suelta la muñeca Suelta tus manos No hagas ningún esfuerzo No hagas ningún esfuerzo Solo tienes que soltar Inspira profundamente Y en tu próxima exhalación Flexiona ligeramente tus codos Y relaja tus brazos Suelta Suelta En la próxima inspiración Vamos a llevar la atención De nuestra mente a la cabeza Vamos a ir primero Hacia tu mandíbula Y cuando exhales Relájala Déjala caer Dejala caer tu mandíbula Y por correspondencia Se va a relajar también tu cadera Coloca la lengua en tu paladar Y entreabre ligeramente tus labios Suéltalos Al entreabrir tus labios Tus mejillas Se relajan Tu próxima exhalación Parpadea Sin abrir tus ojos Parpadea Tus párpados Muévelos Y cuando exhales En tu próxima inspiración Inspira profundamente Mueve un poco Las cejas Mueve la frente Y cuando exhales Suelta la frente Suelta tus cejas Has llegado a un tal grado de relajación Que pesa tanto tu cuerpo Es tan pesado Que poco a poco se va diluyendo Hasta solo quedar Siendo Siendo Consciente Desde este grado de consciencia En la cual te encuentras Te pido Que visualices Delante de ti A tu madre A tu abuela Bisabuela Bisabuela detrás Tatarabuela detrás Y a todos tus ascendentes Femeninos De tu familia Hasta la noche De los tiempos Gracias A todas Y a cada una De ellas Con su esfuerzo Y su trabajo Con sus aciertos Y sus errores Te han conducido a ti Aquí Y ahora Te pido Que les des las gracias Sin juzgar Sin Entrar en ningún tipo De valoración A cada una De ellas Exprésales Gratitud Ahora Desde este grado De consciencia Y viendo ha dado las gracias A todos tus ancestros Todas las mujeres De tu linaje Virtualmente Te voy a pedir Que te gires 180 grados Y que visualices De una manera Lo más real posible Delante de ti A tu hija A tu hija Quien sea física Virtual Energética Sobrinas Y que visualices Y que visualices Toda su descender Y que le sonríes Porque desde este momento presente En el cual nos encontramos Estamos gestando el futuro De una manera simbólico De una manera simbólica Dile que te vas a preocupar por ellas Que les vas a mandar Que les vas a mandar a todas y a cada una de ellas A las mujeres de tu linaje Porque como toman tal como decimos En el budismo Bahrayana Toda acción Tiene una reacción Y yo añado Que toda acción Tiene una reacción Y una repercusión Esta meditación Relajación Que estamos realizando Es una acción Que va a tener una reacción En el futuro Y en el mismo presente de ahora Y que a su vez Va a tener una repercusión En nosotros En nosotras Y en cada una De la línea Ascendente Y descendente Así que Durante unos instantes Voy a permanecer en silencio Para que puedas Decir Sentir Experimentar Lo que quieras transmitir A tu descendencia Y luego agradecer A tu ascendencia Entonces A tu descendencia Y a tu descendencia ¿Túbes es esperanza? Gracias por ver el video 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 Vamos a mover la espalda Movemos hombros Movemos los brazos Flexionando codos Moviendo hombros No abras todavía tus ojos Sonríe Ya sabes que en mis meditaciones y relajaciones hay que incluir la sonrisa Inspira Sonríe, mueve cabeza Toma conciencia de tu cuerpo Siéntelo Vamos a realizar tres inspiraciones profundas Y cuando realicemos la última Parpadearemos y abriremos tus ojos De una manera consciente Inspira Retén tu aire Siéntete plena, llena de aire Exhala, vacía Inspira profundamente Retenemos aire Sonríe Exhala Por tercera vez Inspira profundamente Retenemos el aire Exhala Suave Parpadea Parpadea Abre tus ojos Observa Observa Todo lo que es Ustedes Los colores Todo lo que hay a tu alrededor Solo darte las gracias Y hasta la próxima Relajación Meditación Suavemente Nos vamos a dejar caer Hacia un ladito Vamos a incorporar Vamos a sentar Daros las gracias No las estáis viendo Pero gracias a Eli Y gracias a Sandra Podemos disfrutar de este espacio Tan maravilloso que estamos Gracias Eli Gracias Sandra Gracias Ese viaje que vas a realizar a la India Nos tienes que mandar fotos En el WhatsApp Gracias Muchísimas gracias Besos Abrazos Y nos vemos en la próxima en directo Gracias Adiós Hasta luego Adiós Adiós Adiós